Este es un nuevo 2014 Dodge Journey. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Un asiento trasero plegable. Regilla para equipaje. Y conector auxiliar de 12 voltios. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.